Expo Jurásico Del tiranosaurio al triceraptor pasando por el espinosaurio Son algunas de las 22 figuras animatrónicas que invitan a sumergirse en un viaje de película Todas ellas configuran la exposición Expo Jurásico situada en la explanada Juan Carlos I Que mañana abre al público No cae duda de que Expo Jurásico contribuye a incrementar la oferta cultural y de ocio también De la ciudad durante estos días, empiezan mañana sábado hasta el domingo de la semana que viene Nos coincide también con el mercado medieval en este fin de semana Y bueno, evidentemente es una iniciativa privada pero desde la ciudad nos parece fantástico Que hayan decidido incluir la ciudad de Ceuta dentro del recorrido de esta exposición Para acercar a nuestros jóvenes y mayores a esta recreación de la era secundaria Con todos los dinosaurios, con esa animación y bueno, por lo tanto es un recurso más Y un espectáculo que se ofrece a la ciudadanía A lo largo del recorrido los visitantes disfrutarán de figuras animatrónicas Revestidas de látex e impulsadas por energía neumática, hidráulica y eléctrica Que combinan el entretenimiento y la diversión para los más pequeños Junto con un amplio factor pedagógico Bueno, recorren un poco en la explicación de cómo eran Más o menos tenemos también unos paneles informativos Que te explica la vida de cada uno de ellos Los carnívoros, los herbívoros Te explica un poco su manera de cazar, su manera de hacer las cosas La exhibición cuenta con paneles informativos y descriptivos Con detalles científicos sobre las eras geológicas Teorías sobre la extinción de los dinosaurios Y datos sobre la recuperación de restos fósiles Que queda sellada con la visualización del documental Planeta Dinosaurio Expo Jurásico es una oportunidad única para pequeños y mayores Que podrá visitarse hasta el domingo 30 En horario de 5 a 9 de la tarde de lunes a viernes Y de 11 a 2 y de 5 a 9 los fines de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!